La mejor acción, yo creo que estaríamos también tomando una postura de buscar cómo se modifique y no llegue este tema a afectar al 100% a los mexicanos. Así es, pues ya contamos actualmente con legislaciones bajo las cuales estamos trabajando todos para poder tener certeza en un futuro. Entonces, definitivo que esto nos llega a impactar a todo el tema, no solamente empresarial, sino todos los que nos encontramos en los esquemas de trabajo. Definitivamente debemos de buscar y trabajar con los legisladores sistemas que nos permitan garantizar que a futuro podamos tener prevenido todo este tipo de sistemas.